En estos primeros meses de este año se origina la intensificación de los vientos, por lo que lo más recomendable en dicho entorno es darle mantenimiento a todo lo que está sujeto arriba de las personas como el caso de árboles, rótulos, postes, entre otros se recomendó Abdel García, investigador de clima y medio ambiente. Cuando los vientos entonces de temporada comienzan a intensificarse, obviamente comenzamos a ver noticias de que una rama golpeó a una persona, de que un objeto se desprendió, un rótulo, cualquier cosa, entonces lo más recomendable ahorita y ahora mismo también en nuestro entorno es que nosotros podamos de alguna manera, como siempre decimos, después de la temporada, durante la temporada de invierno o después, darle mantenimiento a todo lo que está digamos sujeto encima de nosotros, sean estos árboles, sean estos rótulos tendidos eléctricos, postes, todas esas cosas tienen que darle mantenimiento y las personas que están relacionadas al negocio de los rótulos y todas estas cosas que también pueden resultar afectadas por los vientos, hay que estarlos reforzando porque ya han habido incidentes de desprendimiento de rótulos de objetos que han causado daños materiales pero también la muerte en algunas personas. Incluso hemos tenido incidentes en años anteriores de paredes que se desprenden por la intensidad de los vientos y afectan a las personas. García agrega que también trae consigo la intensificación del oleaje, así como afectaciones a la salud con las tolvaneras en algunos departamentos. Hemos visto en las últimas noticias, en los últimos medios, ahí las preocupaciones alrededor de que han habido muchísimas personas falleciendo por sumersión, visitantes principalmente veraneantes en las playas. Siempre en años anteriores para esta misma temporada, uno de los principales problemas es la intensificación de los vientos y eso trae consigo también intensificación del oleaje. Esto no solo está relacionado a las costas en los mares, sino que también en lagos y lagunas hemos visto también problemas de esto. Si nosotros recordamos en años anteriores, naufragios en el lago de Apaná, naufragios en el lago de Cozibolca, naufragios en el lago de Managua. Entonces trae con nosotros, ese es uno de los principales problemas, atender las señales que hay en los lugares y ser precavido al bañarte en el mar. Lo más recomendable es tratar de evitar el mar, pero como venimos a la temporada de verano y la afluencia de los veraneantes se incrementa, obviamente el riesgo también se incrementa, que esto trae consigo también avivar otros riesgos. El de las tolvaneras en occidente con el avivamiento, se levanta la zafra, se levanta el maní, se levanta la caña, el suelo queda desprotegido y los vientos comienzan a avivar. Eso va a tener repercusiones en enfermedades oculares, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, que son las más propensas. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.